Dice, el que fuera jefe de Barajas señala a Marlaska como responsable de la entrada de Delsi Rodríguez. Esto sí que es una acusación ya contundente, señor Vera, porque estamos hablando de que el responsable de Barajas está acusando de un delito de prevaricación al ministro del Interior, abiertamente, que es dejar pasar a una de las delincuentes mayor buscadas del mundo, a Espacio Schengel, cuando estaba prohibido. Sí, lo que hay que ver es si esa afirmación que hace estaría dispuesto a mantenerla en un juzgado, si es que hay un juzgado que quiere reabrir el caso, que ya veremos, porque efectivamente con todo lo que estamos viendo, que no se quiera hacer una investigación sobre este asunto, claro, este asunto es demasiado gordo. ¿Por qué es tan gordo? Pues porque ahí entraban unas maletas y que nadie sabe qué es lo que había, y evidentemente en las maletas había cosas, no sabemos si había oro, si había dinero, si había ropa, no parece que fuera ropa, en fin, algo había. Entonces, quien se tenga que meter ahí a indagar, tiene que llegar a cosas que igual resulta que los suburbios del Estado y las cloacas existen, y por algún sitio le dicen, oiga, que aquí no se puede meter usted, o a lo mejor lo han dicho ya, y por eso efectivamente la investigación no va a llegar a ninguna parte. Pero es verdad, o sea, Marlaska no solamente habría prueba. A ver, ¿quién se cree que el ministro de Interior no supiera nada de este asunto? Nadie. No se lo cree ni Marlaska, pero Marlaska fue a una comisión de investigación y todos lo vimos, y le preguntaron una, dos, tres, cinco, diez veces sobre si él sabía asuntos relacionados con esta circunstancia anómala de la visita de la señora Adelsi Rodríguez. Y él dijo a todo que no sabía nada. Dice, oiga, ministro de Interior otra vez no sabe nada. ¿Cómo es posible que no sea nada? Y lo dijo y se quedó tan pancho. Por eso habría que ver si este señor, que efectivamente, claro, él sabrá porque vendría una orden de algún sitio. Entonces, si es capaz de mantener esa acusación, no solamente en un periódico donde sea, sino en los tribunales, porque ahí sí que tendría valor acusativo por prevarigación y un valor político por haber mentido en una comisión de investigación, que tendría como resultado, o debería tener como resultado, pues el cese, la dimisión, cosa que en España no se va a producir, porque ya sabemos que aquí no dimite nadie, ¿no? Porque Pedro Sánchez no quiere que dimita a nadie, esté procesado, me imagino que incluso ni condenado, ¿no? Llegará un momento en que ni siquiera eso, ¿no? ¿No dimite él con la mujer imputada? Pues entonces estamos, nos reímos por no llorar, pero es la situación, o sea, normal en cualquier país, mínimamente serio, es que si hay una investigación, bueno, pues se deja el cargo, por lo menos para defenderte ordenadamente y que cuando ya, en todo caso, quedes libre, pues libre de toda sospecha, ¿no? Pero para que incluso te puedas defender mejor, tenemos el caso del fiscal general del Estado, que está investigado, que está, en fin, imputado, y claro, ¿este hombre va a poder hacer su trabajo debidamente con una imputación, con una investigación de este tipo? Pues no, pero ya no solamente es que pueda hacer su trabajo bien o mal, sino que es que desde el punto de vista de la transparencia y de la limpieza de la democracia y de la imagen de la democracia, de la estética y de la ética, no es admisible, y por tanto lo suyo es que la aparten y que pongan a otro durante ese tiempo. En fin. Señor Tamboleo. En España no dimite nadie, pero cuando cesaron a Ábalos, cosas sabían. Entonces, hay muchas cosas que no nos están contando, deberían de contarnos qué sabían cuando cesaron a Ábalos. ¿Qué cree usted que sabían? Pues desde luego que en Moncloa tenían pistas, indicios, quejas y ruidos, o sabían todo, y ruidos de esta actuación. Entonces, pues esto es muy grave y además de que a Ábalos le cesaron sabiendo algunas cosas, ahora a Teresa Rivera parece ser que le van a dar esta vicepresidencia también con una responsabilidad política y social gigantesca. Entonces, qué pena, qué pena que a gente que tendría que estar apartada de la vida pública y dedicándose a otra cosa, ya por fin, si es que así debe, que o la cesen y la recoloquen, porque a Ábalos, recordemos, eso sí, que le cesan de ministro, pero luego le dieron la presidencia de una comisión, en fin, y otra serie de prebendas, y ahora lo de Teresa Rivera, que es insostenible, que esta señora vaya a ser vicepresidente de la Comisión Europea.